Hoy varias instituciones estamos conmemorando ese día, ¿bien? Estamos haciendo campaña para una alimentación sana e inocua, ¿bien? Estamos acá desde el área de salud, de la municipalidad, educación, mercado de abasto, esta bromatología también, y también se han querido unir la Facultad de Ciencias de la Salud, están los dos supermercados, BEA y Carrefour, está un programa nacional también de los primeros años, y la gente del Colegio de Nutricionistas, ¿bien? O sea que somos muchos los que hoy estamos acá todos juntos trabajando sobre la alimentación. Ustedes saben que si nos alimentamos sanos e inocuos, tenemos una buena salud. Nosotros somos de bajo hondo y la señora nos enseña que es lavarse las manos. ¿La importancia que tienen las frutas en vez de comer golosinas también? Sí. ¿Y vos qué comes más, frutas o golosinas? Frutas. ¿Frutas, seguro? Sí. ¿Por qué? Para que tenga más fuerza, energía. La manzana alimenta. ¿Alimenta y vos comes más frutas o golosinas? Frutas. ¿Frutas por qué? Porque la fruta lo alimenta. ¿Y te disfraza tú de pera? ¿Por qué? Porque me gusta la pera. ¿Te gusta la pera? ¿Y vos comes más frutas o golosinas? Frutas. ¿Y estás disfrazado de banana? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta la banana. ¿Y es saludable comer frutas? Sí. ¿Sí? ¿Y vos comes más frutas o golosinas? Frutas. ¿Y vos comes más frutas o golosinas?